Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi recuerda a sus clientes, que ya está en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, en exclusiva para Corrientes, la línea completa de Eastin Celtics. A manera de repaso, le contamos los productos que la integran. A.G. Rivers, tratamiento facial con triple acción anti-edad, antipolución remodelante y antiglicación. A.G. Flavo C, potente serum antioxidante con vitamina C y ginkgo biloba. A.G. Melaclear y K-Ox Ice, tratamientos específicos para imperfecciones de la piel. A.G. Skin Drops, maquillaje fluido de adaptable cobertura. A.G. Flavo C Ultra Glican, ampollas antioxidantes hidratantes con vitamina C y ultra glicanos. Si tenemos que definir en pocas palabras, Eastin Celtic es una nueva línea para la prevención y la corrección del envejecimiento de la piel y la encuentra exclusivamente en Farmacia Anastasi.